En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 3 de febrero de 2023, tenemos En la primera noticia, Bitcoin podría volver a los 20 mil dólares americanos, según un analista, mientras el desempleo en Estados Unidos alcanza su nivel más bajo en 54 años. Los compradores de Bitcoin podrían tener la oportunidad de recargar por debajo de los 22 mil dólares americanos gracias a las estadísticas de empleo. En la segunda noticia, Binance vuelve a Corea del Sur con el exchange Gopax. Con el nuevo capital, Binance planea permitir los retiros de fondos de los clientes y el pago de intereses para GoFi, el producto de rendimiento de Gopax. En la tercera noticia, Ray Dowlow dice que Bitcoin no es la solución, y la comunidad responde. Históricamente, el multimillonario ha oscilado entre opiniones positivas y negativas sobre Bitcoin. En la cuarta noticia, Australia introduce una clasificación para los criptoactivos. Los reguladores nacionales proponen distinguir cuatro grandes tipos de productos relacionados con la industria cripto. En la quinta noticia, Binance vuelve a Corea del Sur con la bolsa Gopax. Con el nuevo capital, Binance planea permitir las retiradas de fondos de los clientes y el pago de intereses para GoFi, el producto de rendimiento de Gopax. En la sexta noticia, Core Scientific entregará 27.000 equipos de criptominería para pagar una deuda de 38 millones de dólares americanos. La quebrada empresa de minería de criptomonedas cree que los beneficios a largo plazo compensan la pérdida inmediata que supone la entrega de las máquinas. En la séptima noticia, la primera venta de Bitcoin de Marathon en dos años no es debido a dificultades. Un portavoz de la empresa dice que el segundo mayor holder de BTC que cotiza en bolsa quiere tener un cofre de guerra de liquidez compuesto tanto de efectivo como de Bitcoin. En la octava noticia, Australia refuerza sus organismos de control de las criptomonedas para luchar contra las estafas. Las nuevas medidas del gobierno australiano llegan cuando las estafas relacionadas con las criptomonedas se dispararon un 162% hasta alcanzar los 221 millones de dólares en 2022. En la novena noticia, Silvegat se enfrenta a una investigación del DOJ por sus negocios con FTX y Alameda, revela un informe. El banco de criptomonedas no ha sido acosado de delitos, pero los fiscales quieren ver hasta qué punto llegaron los acuerdos entre el banco de criptomonedas y FTX. En la décima noticia, ¿por qué ha bajado el precio de Bitcoin? Los traders de BTC se preparan para volver a probar los 23 mil dólares americanos. Las ganancias del precio de Bitcoin se ven afectadas por la subida del dólar estadounidense. En la undécima noticia, a pesar de tener 1.300 millones de dólares americanos en pérdidas, MicroStrategy dice que no planea dejar de comprar Bitcoin. La empresa también registró una pérdida de 34 millones de dólares en su primera venta de Bitcoin el trimestre pasado, pero dijo que se llevó a cabo para conseguir una pérdida fiscal. En la duodécima noticia, Indonesia planea lanzar su exchange nacional de criptomonedas en junio. El regulador de servicios financieros de Indonesia expresó por primera vez sus intenciones de establecer un exchange en 2021. En la decimotercera noticia, el fiat está en peligro, pero Bitcoin y las stablecoins tampoco son la solución, según Ray Dojo. En cambio, el gestor de fondos de cobertura quiere que se ponga a disposición de las masas una moneda ligada a la inflación, que sirva para garantizar a los consumidores su poder adquisitivo. En la decimocuarta noticia, el presunto ladrón de Mango Markets renuncia a la fianza durante la audiencia en el Tribunal Federal. El juez federal que instruye la causa penal de Abraham Eisenberg ha fijado una nueva cita para el 14 de febrero. En la decimoquinta noticia, solo cuatro personas controlaban Tether Holdings durante 2018. Las investigaciones de la Fiscal General de Nueva York y de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos sobre Tether en 2021 sacaron a la luz su estructura de propiedad, hasta entonces desconocida. En la decimosexta noticia, las medidas coercitivas relacionadas con las criptomonedas por parte de los estados de Estados Unidos aumentaron considerablemente en 2022. En 2022 hubo casi el doble de acciones estatales que federales, aunque tanto los federales como los estatales batieron el récord anterior por márgenes significativos. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.